Para este viernes originalmente tenemos en agenda la discusión de lo que la Comisión de Constitución está haciendo respecto del proceso constituyente. Y entendiendo el esfuerzo que están haciendo los alcaldes de Chile por invitar a la ciudadanía a emitir una opinión respecto del plebiscito, respecto al mismo proceso constituyente, he tomado la decisión de posponer la sesión del viernes y pasarla para la semana siguiente de tal manera de que los alcaldes puedan tener el camino absolutamente despejado, sin ningún otro tipo de información que pueda, de alguna manera, no quiero decir confundir, pero de alguna manera distraer la atención de la ciudadanía de lo que todos creemos que es un proceso necesario de hacer y de reconocimiento a los alcaldes por el esfuerzo que están haciendo para convocar a la ciudadanía el domingo. La Comisión de Constitución lo que está realizando ahora es la incorporación de lo acordado de la mesa técnica, que había sido convocada particularmente para ver el proceso constituyente, y además de ver la fórmula para incorporar desde la Comisión a los pueblos originarios, a los independientes, a la cuota de género y ese tipo de materia. Entonces la decisión es que no vamos a sesionar este viernes, vamos a sesionar la próxima semana. ¿Y qué afecta el presidente o la consulta que se suena en el viernes? No, no la afecta directamente, pero como son decisiones que están discutiéndose todavía, queremos darle un poquito más tiempo a la Comisión y queremos dejar absolutamente despejado el camino para que la ciudadanía se concentre completamente en lo que los alcaldes están haciendo como un esfuerzo. ¿Para que no se confundan? Sí, sin duda, porque va a haber información cruzada. Yo quiero decirlo con mucha claridad, independientemente de que somos un poder del Estado, que tenemos autonomía de vuelo, lo que también queremos hacer es un gesto y reconocimiento al esfuerzo que están haciendo los municipios de Chile en esta convocatoria. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a discutir lo vamos a pasar para la próxima semana.